Miles de estrellas aquí Yo te entrego con una flor más hermosa Más blanquita, igualita tu carita hermosa ¿Qué te parece si nos echamos una vuelta? Pero primero cantame Yo te canto En primer lugar, perdón, yo te canto Hay una música que yo Que yo le puse Como yo te estoy diciendo, hay una música Que yo le puse Que yo le grabé Hace dos días Yo grabé esa música Yo te quería dedicar Ojalá que te guste Ojalá que te enamores con tu novio No sé si tienes novio Pero conmigo Si lo vas a enamorar mucho Y por eso Yo te digo Esa canción yo la compuso Es un cover Pero yo lo saqué con mi voz A ver si me sale Yo te quería dedicar Las horas más lindas Las paso contigo así No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídame la luna Te la bajaré Pídame una estrella Hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídame la vida Te demostraré Cuando yo te quiso Cuando te amaré Tú y fuiste Has sido para mí El amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios ¿Qué te parece? No me convences ¿Por qué no te convenzo? ¿Y qué? ¿Y no te gusta? ¿O no? Dígame Dime una respuesta Dime una respuesta